Bueno, evidentemente nosotros hemos salido con la misma intención el primer tiempo y el segundo tiempo. Hemos salido pues, como si tiene que salir el atleti aquí, intentar, tienes dos decisiones, ir a por ellos o esperar o no. Vas a por ellos y si no llegas pronto, si no llegas a la vez, si no eres capaz de parar ese inicio de juego del Barcelona, pues son imparables. Ya en el momento en el que están, llevan un año increíble, pues están donde están y el primer tiempo prácticamente para nosotros no había manera de pararles. Porque tienen muchísima calidad y salen de situaciones inverosímiles. Bueno, luego nosotros en el segundo tiempo hemos salido a nuestro... ¿Qué hacemos? Pues seguimos igual. Seguimos igual, pero bueno, ellos ya no han mantenido ese ritmo y claro, se han parado un poco porque tampoco es fácil tener ese ritmo después del trajín que llevamos todos. Y bueno, pues yo creo que el equipo nos ha parado, lo ha intentado y bueno, la pena que no hemos sido capaces de hacer ese gol para ponerles más en dudas. No somos un equipo que se dé, no somos. Normalmente es muy difícil que este equipo se dé. Y tenemos momentos como el primer tiempo y tenemos momentos en los que estamos un poco ahí al aire y no estamos estables, pero es difícil. O sea, puede pasar porque además dependes mucho de ellos, o sea, además te hacen situaciones que son increíbles, ¿no? Pero no es fácil a nosotros y nosotros seguimos a lo nuestro y cuando no hacemos es porque nos superan, porque no tenemos nuestro día, pero entregarnos es difícil. Y como se ha visto en el segundo tiempo. Y entonces, pues bueno, evidentemente después del primer tiempo puede pasar cualquier cosa aquí. O sea, tampoco hubiésemos sido el primer equipo que saliese goleado de aquí. Pero creo que la contestación del segundo tiempo y la manera que se ha armado y la manera que ha salido, ha salido de frente, a aceptar lo que había, a no resignarse. Y en ese sentido, pues no voy a decir que estoy contento, pero creo que lo que les he dicho en el vestuario es que nos podemos mirar a la cara, unos y otros. Y en el vestuario es que nos podemos mirar a la cara, unos y otros.